de la coalición de la esperanza. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Sin humo blanco en el partido verde. Hoy se esperaba que hubiera más claridad en el partido frente a cuál va a ser su estrategia con las elecciones del próximo año. La colectividad debe definir cómo elegir a su candidato y si va en lista única con los miembros de la coalición de la esperanza. Pues en la reunión que tuvieron hoy, en la cual apareció Antanas Mopus, no hubo decisiones, solo se escucharon propuestas y parece que lograr un consenso no pinta para nada fácil. El próximo jueves continuarán con otra reunión. La petición de Sergio Fajardo y su abogado a las Naciones Unidas para que conmine a la Fiscalía a agilizar una decisión y cumpla los plazos en la investigación que lleva en su contra tiene una razón de ser. Realmente lo que está detrás de esta petición es el temor que tiene Fajardo de que su proceso se utilice políticamente y que algunas citación específica termine cruzándose con un momento definitivo de la campaña presidencial. El ente investigador lleva cinco años, en ese caso, sin formular acusación formal. Por eso la pregunta es si dará respuesta a la Fiscalía a quien se le empiezan a vencer los términos, pues imputó cargos al exgobernador a principios de abril y según el código penal tiene 90 días para acusar por un solo delito o 120 si es por más de uno. Hoy ocurrió un desplante de marca mayor en Bucaramanga. Se presentó durante la feria Expo Cuero 2021, la precandidata presidencial del partido de la Udilian, Francisca Toro, llegó al recinto a hablar con algunos de los expositores que según la misma exgobernadora la habían invitado, pero el presidente de la Asociación de Productores de Calzado literalmente se paró en la raya y en la puerta y no la dejó entrar. Para Dilian esa actitud tiene una razón. Parece ser que detrás hay una orden de algún político. Con el arranque de la campaña política seguramente veremos más de un episodio similar en medio de un ambiente muy caldeado y polarizado. Desde que comenzaron las manifestaciones en el país, algunos ciudadanos en las calles y en las redes sociales empezaron a usar la bandera de Colombia al revés. Usar la bandera con la franja roja sobre las demás hace referencia a un malestar ciudadano. El significado del rojo en la bandera es la sangre que derramaron los héroes de la patria durante la independencia. Por esa razón, llevar la bandera al revés es un símbolo del descontento frente a alguna situación. Como en las recientes manifestaciones se volvió tendencia a ese símbolo, hoy el ministro de la Defensa, Diego Molano, hizo el siguiente llamado con miras al próximo 20 de julio. Hay algunos que en estos meses han izado la bandera al revés. Los símbolos de la patria se respetan, por eso queremos invitarlos a todos a que como corresponde hicimos la bandera de Colombia al derecho. Ese día celebremos la independencia, celebremos la democracia de nuestra patria. La protesta utilizando símbolos nacionales ha sido una constante en los últimos años, desde el movimiento que pedía arrodillarse ante el himno de los Estados Unidos durante los partidos de fútbol americano en el gobierno de Donald Trump. Pues esto ha llegado a Colombia y el día de la independencia estará marcado por ese debate. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.